Un crucero atracó el martes en Puerto Rico, el primero en visitar la isla desde que empezó la pandemia de coronavirus. La llegada del carníval Mardi Gras ocurre mientras Puerto Rico sufre un aumento de casos de COVID-19 atribuido a la contagiosa variante Delta. Pero también surgen momentos en que la isla está ansiosa por reactivar su sector turístico, que en los últimos años ha dependido en gran medida del número de pasajeros de cruceros. Ya entendemos que para octubre vamos a tener un itinerario bastante cargado de nuevas embarcaciones haciendo su entrada y llegada aquí a Puerto Rico en tránsito y gompor y esperamos y la proyección es que para final de año, principios de año que viene, estemos recuperando ya lo que es una operación ordinaria prepandémica en lo que es la actividad crucerista. Mercado dijo que solo la gente que esté completamente vacunada puede desembarcar y que el barco viaja un 70% de su capacidad con unos 4.500 pasajeros. Enfatizó que el 95% de los pasajeros están vacunados y que el resto en su mayoría son niños menores de 12 años que no han sido elegibles para la vacuna contra el COVID-19. El crucero volverá a atracar en la isla dos veces en las próximas semanas, generando una derrama total de aproximadamente 1,2 millones de dólares en agosto. El crucero Carnival-Marigra zarpó de Puerto Cañaveral, Florida, y Puerto Rico fue su primera parada. La isla de 3,3 millones de habitantes ha reportado más de 127.500 casos de COVID-19 y más de 2.500 decesos. Alrededor de 1,9 millones de personas están completamente vacunadas.